Muchas gracias, señor presidente. Después de los calificativos que me han dedicado, que menos que defenderse y dejar claro cuál es la posición política de nuestro grupo. Bueno, yo creo que del debate ha quedado perfectamente claro que la izquierda globalista ya no defiende principios como la soberanía alimentaria, señor Sánchez. Ustedes dirán que se opusieron al acuerdo comercial con Marruecos, pero en su discurso hoy lo está reivindicando y lo está defendiendo. Y si no nos damos cuenta que la ruina del campo español viene de la competencia desleal que producen las importaciones de productos agrarios de terceros países que no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias, sanitarias y medioambientales que los productos españoles, si ustedes no entienden eso, es que no entienden nada. El libre comercio está muy bien entre iguales. En Vox no somos anti-europeístas, por cierto, señor Rubio, no lo somos. Defendemos el espacio único europeo y económico europeo, donde hay las mismas normas, donde hay fair play, donde un productor español tiene que cumplir las mismas normas que uno francés o que uno italiano. Lo que estamos en contra es que un productor marroquí pueda utilizar aguas fecales para criar sus fresas y venderlas luego en precios mucho más baratos en el mercado nacional, con un sistema de un acuerdo con Marruecos comercial que quita los aranceles y que, por tanto, arruina a los productores españoles. Y me da igual que haya productores españoles que también tengan inversiones en el norte de Marruecos. Nosotros estamos defendiendo la producción nacional, también la producción europea, la igualdad de oportunidades, la libre competencia. Y, desde luego, lo que nunca vamos a defender es ese globalismo que ustedes abrazan y que lo que está haciendo es arruinar el campo español y también nuestra industria, en buena medida. Eso ha quedado claro. Lo que no ha quedado claro es la posición que tiene el Partido Popular, porque lo ha dicho el portavoz del Partido Socialista de Más Madrid, es que ustedes en Europa votan a favor del Pacto Verde, votan a favor del acuerdo comercial con Marruecos, votan a favor de todas las iniciativas y medidas que están arruinando nuestra agricultura y nuestra ganadería. Y cuando nosotros les interpelamos, nos dicen, no, les presentamos una enmienda que... Es que podíamos haber hecho la PNL a pachas, creo que me ha dicho. Hombre, nuestra PNL y su enmienda no se parecen absolutamente nada. No se parecen absolutamente nada. Porque ustedes defienden el statu quo que está suponiendo la ruina del campo español y nosotros lo que pedimos es cambiar todo esto. Y señor Rubio y señor Sánchez, si en el ECR han cambiado las cosas, es precisamente porque está Vox. Porque el acuerdo comercial con Marruecos beneficia a los países nórdicos. Y desde que Vox está en el ECR, se defienden los productos y los intereses... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!